¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos! ¡Los hijos queridos de tu corazón, con tu paloma divina! ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos, cariños llenos, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos! ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos! ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos. ¡Los hijos queridos de tu corazón, a tus santas bienes, cariños llenos.